Hola amigos de YouTube, estamos aquí en The Boulevard Mall en Las Vegas, Nevada y vamos a ver qué tal los descuentos el día de hoy que es Black Friday. ¡Acompáñenme! Y vamos entrando a una de mis tiendas favoritas aquí, que es la de Victoria's Secret y como podemos ver, aquí en la entrada tienen estas batitas que ahorita se encuentran de $25. Ya es algo tarde, sin embargo todavía hay gente y como pueden ver hay muchísima mercancía tanto del lado de Victoria's Secret como del lado de Pink. Casi toda la tienda está en compra uno y llévate el otro gratis. Y bueno, como vemos hay lencería, están las batitas, hay colchitas y aquí ya estamos entrando a lo que es el área de Pink, que están estos Sherpa que hay unos en especial que están en $25. Y estamos aquí en Victoria's Secret en el área de Pink. Casi toda la tienda está con el descuento de llévate uno y el otro es gratis. Yo vine a ver estos Sherpa, que son estos sudaderas peluritas. Es como les digo, compra uno y llévate el otro a mitad de... y llévate otro totalmente gratis. Están también las tres panties por $36. En las que valen, tienen el precio de $14.50. Y yo vine a ver estos, que llaman estos Sherpa. Estos son peluditos igual por dentro, porque el hecho que estén peludos por fuera y por dentro sean de otro material. Entonces estos están en $79.95, pero ahorita están en $25. Bueno, en la tienda de Victoria, tienen estos también, las patitas por $25. Todo esto por... Compra uno y llévate el otro gratis. Los perfumes están en $25 de 1.7 onzas. Y es un excelente precio de promoción. Estos braes también están en compra uno y llévate el otro gratis. Precios regulares de $72.50. Entonces hay buenas ofertas el día de hoy. Si compras $75 también te dan una bolsa de pink. Y si compras $150 te dan también una cobijita. Estas son unas pijamitas de Victoria's Secret. Están como muy floreadas. Y estas valen $89.50. Compra una y llévate la otra cada vez. Estas valen $59.50. Están en Victoria's Secret en la parte de atrás. Y bueno, vamos a ver cuántos hay en la otra tienda. Y aquí estamos en la tienda de Old Navy. Dice que todo está al 50% de descuento. Pues vamos a ver qué tal está. Los pantalones 50%. Acá hay unos pantalones de $8.00. Estos calcetines peluditos navideños. Están a $1.00. 50%. Y hay bastante mercancía. Márea de niños. Estos chalecos. 50% están en $29.99. Entonces que salen en $15.00. Estas botitas peludas de unicornio. Están por el precio de $26.99. Y también están a mitad de precio. Estos que salen en $3.50 aproximadamente. Estas pijamas. Igual como de franela en $10.00. Está a partir de $7.00. Y aquí hay una tablita que te indica en cuánto te quedarían los artículos. Ya con el 50% de descuento. Estas están como tipo Sherpa también. En $22.99. Entonces te quedarían por $11.00. Más o menos están los ofertos. La ventaja es que está todo al 50%. Entonces normalmente siempre hay descuentos. Pero en áreas específicas. En cosas específicas. Algunos pantalones. Algunas playeras. Etcétera. Pero ahorita es todo al 50%. Pero vean la fila. Estas frazaditas al 50. Valen $10.00. Se quedan en $5.00. Estos son igual unos Sherpas. De $45.00. $23.50. Todavía están mucho más baratas las de Victoria's Secret. Y mejor calidad. Porque aparte vean el material por dentro. Es diferente material. Por fuera que por dentro. Entonces la verdad es que las de Victoria's Secret. Estaban a muy buen precio. Y quieren aprovechar. Estos pants, peludos de hombres. Son bien feos. Y están por $35.00. Menos 50%. Las pantunchas. Te quedarían en $10.00. ¡Suscríbete! Y aquí hay unas chamarras, para caballero, para chicos, estas chamarras te quedarían en $30 dólares, los jeans también en $50 por ciento, y quedarían en $20 dólares, y obviamente hay de muchos estilos, slim, skinny, athletic. Pues sí, es un buen día, la verdad es que no todas las tiendas ponen muchas ofertas o rebajas extras, pero hay algunas que, en las que sí puedes aprovechar, entonces, pues sí, si ocupas algo en específico, si te vienes a darte una vuelta, miren este chaleco está muy bonito, pero viene con un forro, este forro no me gusta, no, este vale $45 dólares, quedan $22.50, está bonito. Estas que son como vestidos tipo túnica en $10 dólares, cuéteres en $12 dólares, guantes, te ocupas, para que tengas libres los dedos, te quedarían en $5 dólares. Y bueno chicos, así los descuentos del Black Friday en la tienda de All Navy. Vamos a ver cuándo nos encontramos. Vean esta roja con negro, esta es esta de aquí, y quedaría en un precio de $42.50 aproximadamente. Este chalequito para niños, quedaría en $11 dólares. Material sintético, excelente, y tiene un forro. Y bueno chicos, hasta aquí los descuentos del Black Friday, de las tiendas de Victoria's Secret y All Navy. Espero hayan disfrutado el video, y nos vemos hasta la próxima. Bye.